Las jornadas continúan el 9 a las 6 de la tarde en el salón de ATE acá en Puerto Madryn, Domedio García 310, donde vamos a presentar la revista El Madrinazo, que contiene todos los relatos de personas que estuvieron en el momento y también poesías. Además de eso vamos a tener la presentación de la reedición de Mónica Durán, que también se hizo presente ayer en la escuela 736, y como siempre es bienvenida en esa escuela. Es importante la presentación de esta revisión de El Madrinazo, Desmalvinización y Memoria Colectiva, porque es todo un registro histórico y un trabajo de investigación que hizo Mónica bastante exhausto y bastante completo. Por otro lado también vamos a tener la presentación de la muestra fotográfica de Daniel Feldman, que fue el que fotografió todo el momento y que pertenece al diario Jornada, y eso lo hacemos en conjunto con el Museo de Trelew del aeropuerto. Bueno, qué importante, ¿no? Que primero recordar esta fecha constantemente, ¿no? Y sobre todo para los chicos y chicas, los más pequeños, ¿no? Que tomen dimensión de ese momento histórico que vivió la ciudad. Sí, nosotros lo que queremos hacer es que esta memoria no se pierda. Hay que pasarla de generación en generación y por ahí transmitirla a los más chicos es una tarea fundamental. Estamos a 40 años, pero queremos seguir celebrando este hecho histórico para la ciudad varias veces más. Recordemos que recién el año pasado, en el 2023, pudo, después de 39 años, amarrar un buque de guerra estadounidense, porque no se amarraba desde 1984, desde ese 10 de septiembre. Recordamos esa hazaña de todas las organizaciones, una hazaña bastante importante que hicieron todas las organizaciones sin banderas políticas, que se presentaron en el muelle y así pudieron juntar alrededor de 3.000 personas.